Teresa, ¿nombre del plato? Ceviche de corvina religiosa. ¿Más que ves? ¿Una pasta? Yo creo que es un pequeño homenaje a alguien, ¿verdad? Sí, 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 en honor a Aitana. ¿Estás insinuando que no has visto buenas intenciones en esa vocecita tan amable, en esa sonrisa? ¡Oye! Los 20 minutitos, yo esperaba que me dieran unos pocos minutitos más, pero bueno. ¿Quieres unas palabras religiosas? No, yo le hice una canción a Aitana. ¿Qué canción? Es una corvina religiosa, ceviche de corvina religiosa. Tengo 20 minutos, no pierdo ni un segundo. Es una corvina deliciosa. Muy bien. ¡Bravo! Aitana, ¿por alusiones alguna canción o algo? A ver, yo le he dado 20 minutos porque la corvina la hemos trabajado. Sí, pero el chef invitado te dijo que era de los más difíciles junto con la raya. Eso sí, pero la conocíamos. Ah, bueno. Pero la conocía... Pequeño matiz. Lo conocíamos muchísimo. Yo tomo vermugón en la corvina todos los fines de semana. Es como súper colega mía. ¿Contenta, al final, Teresa, con tu plato y la realización? Yo creo que sí. Bueno, para el tiempo que tenía, al menos el pescado será protagonista. Esperemos que no sea un protagonista malo. Mira qué favor te he hecho, Tere, ahora de hacer la corvina rica. Mientras Samantha se pone hasta arriba, me encanta ceviche. Lo bueno que tiene tu plato es ese poco análisis que has hecho y decir, mira, tengo 20 minutos, tengo este pescado, ¿qué elaboración haría yo? Ceviche. Clavado. Has dado en la diana. Y a veces es casi más importante esa mínima diana inicial que después un cocinado que puede dar muchos problemas y te puede meter en un barrizal. Gracias. Teresa, te ha faltado el toquecito de picante y luego el emplatado, Teresa, que tú has entrado aquí haciendo unos emplatados muy bonitos. ¿Qué te está pasando? Es que, como tenía tan poco tiempo y estaba toda estresada y estaba tal, bueno. Bueno, pues no te olvides de que aquí valoramos los emplatados y que esto es un desastre. Qué suerte tienes de que está bueno y que la idea es buena. Gracias. El sentido común te ha llevado a hacer un plato justo y está correcto, ha salvado los muebles. Bien. Si te querían fuera, no estás la primera en la puerta para salir. Bien, bien, Teresa. Gracias. Yo creo que si puedo, no es que se la vaya a devolver a Itana, le haré el mismo favor que me ha hecho ella, que es darle algo difícil con poco tiempo, pero simplemente para que ella se supere a sí mismo.